Este también. Cualquier cosa nos ponemos en contacto por e-mail si estos ejemplos son también interesantes. El último caso, que es las aves y la percepción del ultravioleta. Entre las aves hay distintos grupos en los cuales hay uno de los, en algunas especies, el pigmento que absorbe en la longitud de onda pequeña, corta, en la gama de los azules, violetas, etc. Hay dos variantes en distintos grupos. Hay unos que absorben en los cuales este pigmento tiene su pico de absorbancia en el violeta y otros grupos en los cuales tiene un pico de absorbancia en el ultravioleta. Es decir, si ustedes se fijan, las gaviotas, este paseriforme, las cotorras, en esos animales el pigmento que absorbe en la longitud de onda corta, en estos animales el pico de absorbancia es en la gama del ultravioleta. Y en el pato, en el niandú, etc., la gama de absorbancia, el pico de absorbancia es en el rango de los violetas. De hecho, parece que esta diferencia está relacionada con un aminoácido diferente por dos variantes aminoacídicas, que son una cisteína o una serina en una determinada posición del mensaje que determina el rango de absorbancia. Por ejemplo, una cisteína en esa proteína implica absorbancia en el rango del V, una serina en el rango del violeta. En el ADN es un triplete que es T, timidina, guanina, citosina, y en el caso del violeta, adenina, guanina, citosina. Es decir, que hay un cambio que es una sustitución de A por T. ¿De acuerdo? Que eso determina un cambio en las propiedades de absorbancia fisiológicas, básicamente esos pigmentos. Si consideramos una tasa de mutación de un valor de esas características, un N, que es un tamaño de poblaciones de aves de un millón de individuos, la mutación de A a T, recuerden, TGC a AGC, la mutación de A a T en la primera posición del triplete, podría haber ocurrido 1.200 veces por cada millón de años. El cambio de AGC podría haber ocurrido 1.200 veces por cada millón de años. El cambio de AGC a TGC es uno de nueve posibles cambios, sustituyendo cualquiera de los nucleótidos. Si sustituimos cualquiera de los nucleótidos, tenemos nueve posibles cambios en las tres posiciones. Sin embargo, en 45 especies de 35 familias de aves, solo se registran los codones que codifican para la serina o para la cisteína. Es decir, hay nueve posibles, solo un cambio se verifica en 45 especies de las 35 familias que se han estudiado hasta el presente. Es decir, es notable cómo la selección natural es capaz de filtrar cualquier otro tipo de mutaciones y no algunas. Bien. Este es un ejemplo final. Ya estoy abusando de mi estado físico y de la paciencia de ustedes. Este es el caso de humano de la anemia falsiforme. Les pido que cualquier cosa me preguntan. Hay mucha literatura al respecto. Pero la genómica comparativa es una disciplina que nos brinda evidencia de la evolución por selección natural al nivel más fundamental, que es al nivel de los genes. Los cambios que ocurrieron en los genes inmortales, que fueron eliminados a lo largo de 2.000 millones de años en todas las especies existentes actualmente, manteniéndose un cierto texto constante. El decaimiento de la información por la relajación de la selección natural, el caso de los genes fósiles, cambios convergentes, primates del nuevo mundo y del viejo mundo, del viejo mundo y en este caso del aullador. Quedaría por establecer si estos cambios que han ocurrido bajo el estricto escrutinio de la selección natural sobre la materia prima provista por las pequeñas variaciones pueden sumarse hasta forjar las grandes diferencias en complejidad entre las formas de vida. Pero bueno, eso es parte de otro tipo de historia que no es la que me ocupa hoy. Así que muchas gracias. 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 Gracias.